Encontramos con Jeremy W, una entrevista mala en la plataforma de Mr. Ansel 27 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias increíbles para él en toda la liga manteniendo el nivel, Jeremy, jueguito apretado, pero un jueguito contra el invisto, obviamente ustedes necesitando más la victoria que ellos pudieron sacar la victoria Bueno, primero que nada, gracias a Dios, como siempre digo les dije a los muchachos que el juego pasado se había acabado y ya no se podía hacer más nada y nada, veníamos entusiasmados, queríamos sacar la victoria teníamos hambre, nos reunimos con el equipo hicimos un par de ajustes y se los dije a ustedes desde el principio y a Fred Will también, yo soy el tipo de la liga Obviamente, Davia, lo sabemos, haciéndolo muy bien en puertorriqueña es el tipo de la liga, como él lo dice Jeremy, esta victoria es bien importante para su mentalidad 4 y 3 ahora, ya estamos en mitad de temporada ¿Qué es lo próximo? Nada, en verdad, seguir ajustando y como les dije a los muchachos, no desenfocarnos para encima siempre y hasta que se acaben los 40 minutos, no quitarse y para encima siempre Son las palabras de Jeremy Davila 27 puntos, 10 rebotes de asistencia el segundo triple doble de la historia de la liga Basketball Fantasy League Mr. Ansel, Jeremy Davila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!